A las muy buenas, bienvenidos al toro por los cuernos. Hoy estamos con Víctor Pérez López para hablar de la época de lagartijo y frascuelo. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que Youtube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, bienvenidos al toro por los cuernos. Hoy empezamos los programas de invierno, los programas históricos, y hemos quedado con Víctor Pérez López para hablar de la época de lagartijo y frascuelo, que fue una época apasionante del toreo, y además Víctor Pérez López quizás sea el que mejor conoce esa época. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno. Creo que la conozco, pero vamos, yo creo que tú también eres un aborador de la época, y hay gente que sabe de esta época que es... Hombre, yo creo que sabes mucho por tu historia de la plaza de toros antigua de Madrid, porque fue el palenque principal donde compitieron lagartos y frascuelo, o interactuaron lagartos y frascuelo. Entonces, pues eso te ha hecho saber muchísimo, porque para que ya, para entrar en materia y para que los espectadores se asusten, ¿cuántas veces toreo lagartijo en la plaza de Madrid? Entre las dos, 412 tardes. ¿Y frascuelo? 354. Tremendo, tremendo. Son datos que sí lo recuerdo. Otro que también tiene unas cifras espectaculares es Currito, el hijo de Cúchares en esa época. Sí, y Cúchares también, pero Cúchares es en la otra plaza. En la otra plaza. En la otra plaza. Cúchares toreo 300, no sé exactamente, pero hace valor de 360 tardes. Y Currito debe tener, ya la plaza nueva tiene 180, no sé si, pero debe tener unas 290 o 300 tardes. Como pueden observar, las cifras son espectaculares y más comparándolas con los toreros del presente, que a lo mejor en toda su carrera en Madrid las primeras figuras, pues, pisan 30 veces la plaza. Claro. En carreras de 20 años, ¿eh? Fíjate que seguramente Currito, en una temporada que tiene el récord de apariciones en la plaza, en la plaza nueva de Madrid, vamos, la plaza, no de la calle de Cala, sino... En la plaza de la Fuente del Berro, o la de la carretera de Madrid. A mí me gusta llamarle siempre la plaza de Madrid, porque son siempre todas las plazas de Madrid. Y además que es como se anunciaba. Y además es como se anunciaba, no era la plaza de Fuente del Berro, era la plaza de Torre de Madrid. Bueno, pues, tiene el récord de 30 tardes. En una temporada. En una temporada. Los otros tampoco se quedan mancos, ¿eh? Entonces, para acotar los términos, hay que decir que ha habido tres plazas de Madrid. Es decir, de tres edificios el encabezamiento ha sido simplemente plaza de Torre de Madrid. La primera es la de la Puerta de Alcalá, que estaba en el arranque de la actual calle Claudio Cuello, que su existencia abarca de 1764 a 1874. Antes, porque yo creo que es de 1749, me parece. Porque hubo tres plazas de Madrid. Sí, pero el edificio completo es de 1764 hasta 1874, tuvo una vida de 110 años. Luego está la plaza de Toros, que estaba donde ahora está el Palacio de los Deportes, al final de la avenida de Felipe II, que su vida abarca de 1874 a 1934, una vida de 60 años. Y luego la otra plaza de Madrid, la última, es la plaza de las ventas, que va de 1934. Bueno, se inauguró en 1931, pero su vida continuada en 1934 hasta que llegó el coronavirus. Esas han sido las plazas que ha tenido Madrid. Las plazas principales. Sí, porque Madrid ya tiene muchísimas plazas, pero perros pequeñitas. Sí, las plazas de suburbios son otras cosas. Estuvo el Plan de las Victorias, Vistalegre. En Carabanchel, llamadas Vistalegres, hubo por lo menos tres plazas. La primera plaza, eso sí lo sé, porque lo he leído hace poco, se inauguró en 1846. Y además, fíjate en un detalle, era octogonal. Había muchas plazas octogonales. Era octogonal, una plaza octogonal que hicieron un grupo de aficionados. Y hexagonales también. Un grupo de aficionados hizo la primera plaza allí. Pero bueno, ya hemos venido a hablar de Lagartus y Frascuelo, que ha sido la competencia, competencia o colaboración, luego lo veremos, más larga que ha existido en la historia de la Fiesta de los Toros. Porque Lagartus y Frascuelo se ven las caras por primera vez en la Feria del Corpus de Granada de 1868. Van a torear juntos hasta 1890, que es cuando se retira Frascuelo, y Lagartijo continuará tres años más, 1893. Por lo tanto, fueron casi 25 años de actuaciones los dos juntos, en una relación que, como digo, fue enormemente fructífera para la Fiesta de los Toros. Nunca ha habido una competencia tan larga y una competencia que apasionó al público de la época, pues donde había dos bandos irreconciliables, lagartijistas y frascualistas. Aunque luego Lagartijistas y Frascuelo se llevaban muy bien, como sucedió luego con José Dito y Belmonte. Y además, en una competencia tan larga hay fases. Hay una primera fase que es de competencia real. Yo voy por ti, tú vas por mí. Y eso empezó, me parece que fue el día 11, o sea, cuando fueron a Granada, empezaron el día 9, y torearon cuatro corridas. En las dos primeras no pasó mucho. No pasó mucho. Y en la tercera, lo que te acuerdas, fue cuando empezaron a hacer quites, a ver cuál era más arriesgado, y acabaron los dos tumbados en el suelo delante del Toro. Y entonces el presidente les llamó al parco para advertirles y para rogarles que no hicieran esas temeridades. Sí, que eso es una tontería y que podrían llevar a las consecuencias. Saltaron chispas. Entonces, pues, yo creo que es una historia taurina muy interesante, ahora muy desconocida, pero yo creo que, antes de nada, yo creo que hay que localizar a los protagonistas en la historia de España. Porque yo creo que un error muy frecuente es hablar de toros sin introducirlos en el contexto histórico. Entonces, digamos que es una cosa absolutamente artificial, porque Lagartucos y Frascuelos también son consecuencias de una época, hijos de su tiempo y de un modo de pensar. Es decir, el siglo XIX se define fundamentalmente por la lucha entre liberales y conservadores. Bueno, pues esa lucha, ese bipartidismo que hay en el siglo XIX, se traslada a las plazas de toros con Lagartucos y Frascuelos. Entonces, vamos a poner un poco a Lagartucos y Frascuelos en su contexto histórico. Bueno, se ha dicho muchas veces, se ha hablado muchas veces de finales del siglo XVII como el siglo de la decadencia española. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, con los últimos Austrias todavía España dominaba medio mundo y dominaba un continente entero como es América. Lo mismo podemos decir de los primeros borbones del siglo XVIII. Durante todo el siglo XVIII España es una potencia que domina América. En realidad, la gran decadencia española tiene lugar en el siglo XIX. Perdemos toda la América española y a partir de ahí se inicia una competencia en términos, a veces, vamos a decir, guerras civilistas. Se inicia una competencia entre liberales y conservadores que hará que el siglo XIX sea un constante sobresalto. Además de la amenaza carlista, con tres guerras carlistas, pues vamos a decir que, aparte de la rama carlista con la que hay tres guerras, como he dicho, pues en el bando, vamos a decir, partidario de Isabel II, pues hay dos facciones claramente enfrentadas, liberales y conservadores, que se estarán dando de palos constantemente y que harán, pues que la situación política sea absolutamente insostenible. Esa es la permanente lucha entre una forma diferente de ver España y todos siendo monárquicos en el fondo. Sí, es decir, eran las dos familias que habían apoyado a Isabel II, pero que se llevaban entre ellas muy mal. Cuando había unas elecciones, el que salía, el que perdía las elecciones no aceptaba el veredicto, inmediatamente había un pronunciamiento militar. Y los toreros estaban divididos, había muchos toreros que eran de la milicia nacional, lo que llamaba milicia nacional, que era una especie de ejército popular, y otros que en absoluto eran mucho más absolutistas, como los sombrereros, por ejemplo. Ya en época de Fernando VII, ¿no? Es decir, los sombrereros son absolutistas totales, Manuel Lucas Blanco es absolutista total, mientras que Juan León era liberal, por ejemplo. Escúchales, posteriormente también fue liberal. Hasta tal punto fue liberal que es quien paga el entierro de Mendizábal, el desamortizador. Entonces, pues España está completamente dividida entre liberales y conservadores, como acabo de decir, cuando uno de los dos partidos pierde las elecciones, no acepta el veredicto y inmediatamente hay un pronunciamiento militar, y en medio de esa convulsión aparecen Lagartuz y Frascuelo, que digamos que trasladan al rodo de las plazas de toros esa bipolarización. Además, es muy curioso. Lagartuz y Frascuelo se ven en Granada en 1868, justamente el año de la gloriosa. Es decir, que inaugura el sexenio para unos democrático y para otros al sexenio revolucionario. Es decir, hay una revolución en 1868 para echar a Isabel II y lo consiguen. Luego se llegará a la monarquía de Amadeo de Saboya, un rey italiano que trae al general Prim, que dura muy poco, y luego se llegará a la primera república, que va a ser un constante desastre. Un desastre. Y eso termina con el pronunciamiento de Sagunto del general Martínez Campos en 1874, que trae del exilio a Alfonso XII, al hijo de Isabel II. Es muy curioso. El pronunciamiento de Sagunto es en 1874, justo el año que se inaugura la plaza de Madrid. No, sí, son cosas curiosas. Es una curiosidad. Es decir, Lagartís y Frascuelo se encuentran por primera vez justo el año de la gloriosa, y cuando el pronunciamiento de Sagunto, que va a dar lugar a la restauración, es el año que se inaugura la plaza de toros de la carretera de Arbón. Es decir, es el año donde empieza a haber una tranquilidad que hasta entonces no había existido porque había sido un auténtico sobresalento a la política española. Sí, nos hemos saltado, por ejemplo, el bienio liberal, donde ocurrió la famosa Bicalvarada, y donde hay un personaje que es absolutamente interesantísimo. ¿Roque Miranda Rigores? No, no, no. Es acabó. Pucheta, Pucheta. Sí, sí, bueno, Rigores acabó mal, por ser liberado. No, y Pucheta también, Pucheta al final le mataron. Pero Pucheta fue, digamos, el jefe de las barricadas, y el que mató a Francisco Chico, que era el jefe de la policía. Hay dos versiones, una que él me lo mandó a fusilar, y otra que mandó a todas las mujeres que Francisco Chico les había puesto a su marido metidos en la cárcel, y con tijeras le mataron al jefe de policía, que ya estaba, por cierto, bastante enfermo. O sea, y eso, pues, es otro torero. O sea, lo que quiero decir es que fue un siglo absolutamente interesantísimo, y la mezcla, toros y política, es absolutamente maravillosa. Entonces, la restauración viene con el pronunciamiento de Sabunto en 1874, que va a dar lugar, pues, a varias cosas que estabilizan a la nación. En una primera, el fin de la guerra carlista, de la tercera guerra carlista en 1876, y ese mismo año, el de la proclamación de la constitución promovida por Cánovas del Castillo. Al final se llega a un arreglo, es decir, se llega al turnismo político. Es decir, para evitar pronunciamientos y para evitar esta clase de cosas, pues, se van a turnar liberales y conservadores al frente del gobierno. Bueno, los conservadores van a estar encabezados por Cánovas del Castillo y los liberales por Salasca. Fue un acuerdo para evitar derramamientos de sangre y para tener la fiesta en paz, pero el régimen resultante fue un régimen muy corrupto. Pero vamos, de unas corrupturas asombradas. Bueno, las corrupturas asombradas en España. Dominados por el caciquismo. En el 40, ha habido algo de corrupturas. Dominados por el caciquismo y que al final, pues, el sistema de la restauración tiene una crisis grave con la pérdida de las colonias en 1898, precisamente cuando Guerrita ya... Se han ido la partida de Frascolio, Guerrita está mandando, y luego, digamos que, tras el paréntesis de Primo de Rivera, pues, la restauración desemboca en la República y en la Guerra Civil. Es decir, como se ve, una etapa muy convulsa. Bueno, pues, en toda esa convulsión, y en ese enfrentamiento constante, pues, de 1868 a 1890, está Lagartijo y Frascuelo. A Lagartijo se le atribuía ideología liberal, mientras que a Frascuelo se le atribuía ideología conservadora, a pesar de haber formado parte en la gloriosa del Batallón de la Guardiente. Sí, pero el Batallón de la Guardiente era mucho más anticalista que otra cosa. O sea, era fundamentalmente anticalista. Y eso, me parece que fue el Duque de Sesto, que lo montó. Fíjate, no era tanto... Es verdad que siempre le apoyaron determinadas bases sociales a Frascuelo, y es verdad que... Lo que pasa es que él era muy torero, y el torero de esos... de los toros cruos, como diría Juan León, ¿no? O sea, de los que le gustaba ir de copas, de los que se gastaba el dinero... ¡False en dos! ¡Tanto pagado! Hizo barbaridades de estas, como por ejemplo, entrar en un café en un caballo... O la historia del perro. O la historia del perro Paco, también. O sea, tiene muchas anécdotas que Lagartijo tiene muy pocas. No, era un hombre muy callao, muy sensato. El otro era... Siempre andaba con gente de cierta clase social y haciendo más o menos locuras, ¿no? Pero, bueno, ante todo, anticalista. O sea, hay una anécdota que seguramente la conocerás de Chinchón. El cura de Chinchón. Que sería muy partidario... El cura de Chinchón tenía un cura que era carlista. Claro, muy partidario de la comunión tradicionalista. Claro, entonces, cada vez que llegaba Frascuelo a Chinchón, hay que decir antes que Chinchón y Frascuelo tienen una relación muy íntima, porque la primera gran cogida que tuvo Frascuelo por los años 63, 62, fue en Chinchón y le acogieron y estuvo en el pueblo durante dos meses en casa de una familia o en una posada exactamente... En casa del tío Tamayo. En casa del tío Tamayo, es verdad. Ahora que lo dices, y estuvo durante dos o tres meses y recuperándose. Y desde ese momento, Chinchón era como su segundo hogar. Entonces, iba bastante a Chinchón. Bueno, hasta el punto de que las tablas que actualmente hay en la plaza de Chinchón eran las de la plaza de Alcalá, que llevó Frascuelo. Que las compró y las regaló al pueblo Chinchón. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando llegó a hablar con el cura de Chinchón... No, tenía un cura que era muy carnista. Entonces, cada vez que llegaba Chinchón, a toda la chabalería, les juntaba y les daba dos perras, o dos reales a cada uno, con una condición. Ir a pedrear a la casa del cura. Y llamarme... ¡Joder, mi cura está! ¿Qué es decir? Que son anécdotas de... Pues en toda la zona, también, para referirse en toda la zona, pues de Chinchón, de Morata, pues del sureste de la provincia de Madrid, para referirse a algo que sucedió hace mucho, dicen, eso pasó cuando... ¿Cuánto de Frascuelo? Es verdad que... Porque resulta que hubo una nevada enorme... Es verdad. ...eh, que dejó incomunicado a todos los pueblos y Frascuelo llevó el pan desde Madrid, para que comiera a toda aquella gente. O sea, un tío rumboso. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues que siempre se ha atribuido a Frascuelo una ideología, vamos a decir, conservadora, digamos, siempre el cliché era la gente conservadora era de Frascuelo, mientras que... Pero liberal era... La gente liberal era de lagartismo. No era así, exactamente. Ese es el cliché, ¿no? Es decir, conservadores, Frascuelo, liberales, lagartijo. Yo creo que, en realidad, los dos eran apolíticos. Era el mismo cliché, para que lo entiendan la gente, que ahora tienen los espectadores de un partido de fútbol, cuando dicen, los del Madrid, conservadores, y los de la Leti, son... Sí. Una son más de la Leti, otra más de la izquierda, y otra de Madrid, y eso es absolutamente falso. Yo creo que es tan falso, como los partidarios de... Yo creo que eran... Yo creo que eran los dos... Eran apolíticos, en realidad. Lo que pasa es que, claro, es decir, vamos a decir que la aristocracia, sobre todo las damas de la aristocracia, tuvieron un enorme... una enorme fascinación por Frascuelo, y el pueblo sencillo también era de Frascuelo, porque le impresionaba sus alardes de valor, y los aficionados... Mientras que los buenos accionados y la profesión era de lagartijo. Era de lagartijo, que era... Le veían con unas cualidades que... Exacto. Esa era la realidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que el cliché era falso, porque en realidad eran apolíticos, y porque en realidad lo que verdaderamente hacía que la gente fuera de lagartijo y Frascuelo, más que las simpatías políticas, eran los amantes del valor descarnado y del gesto heroico, eran de Frascuelo, mientras que los que afinaban más y les interesaba la técnica, la lidia, la estética, eran de lagartijo, ¿no? Entonces, pues yo creo que fueron una pareja extraordinaria, porque además, otra cosa, su relación fue de una caballerosidad ejemplar. Hay ejemplos, varios de reuniones y de preguntas que les hacen... No admitían que se hablara mal del rival en su presencia, hay una... aquel comentario que le dice Frascuelo a lagartijo, dice, yo por usted me quito el sombrero y no me quito la cabeza porque la necesito para poder. no puedo torear. No, y eso que el periodista le dice, ¿cuál es el mejor? Dice, los mejores. Y los peores. ¿Y quiénes son los peores? Su hermano y mi hermano. Su hermano y mi hermano. Eso es. Entonces, pues... Esa relación de... Y no, por ejemplo, cuando mataron aquellas corridas de seis toros en Madrid en solitario, la cuadrilla de quien no toreaba estaba en un palco porque por si pasaba algo y había que reemprender la corrida. Otro ejemplo, Frascuelo siempre fue partidario del toro de Colmeral Viejo, del toro castellano, un toro más áspero, un toro más difícil, donde, digamos, que venían pintiparadas sus seriosidades, mientras que el abartijo fue mucho más partidario del toro andaluz, que era un toro más noble con el que te podías lucir más. Pero nunca pusieron peros ni vetaron a ninguna ganadería, a ninguno de los dos. Hay que aclarar también, para quien no lo sepa, que entonces los grandes toreos, o sea, la plaza de Madrid contrataba por temporada, por abono, porque llevaban entonces el abono. Y el abono eran seis o incluso doce corridas seguidas y les contrataban por las doce corridas. Doce corridas que toreaban Lagartijo, Frascuelo y Currito, por ejemplo. Siempre era el tercero. Currito siempre fue la eterna comesa, era hijo de Cúchares, por lo tanto, digamos, que era de dinastía y era un torero que todo el mundo decía si Currito quisiera. Era un torero que apuntaba a mucha clase pero que nunca remataba nada. Apunta el punto y no disparó nunca. Exacto. Bueno, entonces, lo que quiero decir, entonces, se daba la circunstancia que cuando toreaban juntos, pues toreaban a lo mejor veinte corridas, veintidós, veintituna, corridas juntos en Madrid esa temporada. Claro, con veinte corridas tú dabas, matabas todo tipo de toros, absolutamente todo tipo de toros. Ahora bien, como tú me dices, hay un toro que es el toro prototipo en agua, o sea, prototipo toro andaluz que le viene maravillosamente a las condiciones del agartijo. Y hay un toro prototipo de la tierra, colmenar, que le viene maravillosamente bien a las condiciones de frascuelo. ¿Por qué? Y eso es lo importante, porque el murcimiento con la muleta lo da el agartijo y el murcimiento con el capote lo da el agartijo. Pero los quites arriesgados y los momentos de valor los da trascuero. Y entonces eso los tienes con esos restores. Y a la hora de matar el toro andaluz o el toro de procedencia andaluza o el toro de Belagua que también es un toro andaluz de origen andaluz normalmente no se refugiaba en tablas sino se quedaba parado. Mientras que el toro de la tierra el colmenareño cuando te pasaban las de faena se te iba a tablas y se te defendía mirándote y a ver, entra. Frascuelo había encontrado o sea, sabía perfectamente y además como era un gran estoqueador generalmente los fulminaba de una o dos o tres estocadas. Al artijo le costaba más. Sobre todo en su segunda época. Sí, porque en la primera época no. No, no, en la primera época fue un matador depurado. Es cuando a partir del año 1879 empiezan a acusarle del tranquillo y de las medias. Yo creo que todo empieza en el año 74 creo, más o menos. Puede ser 74, 75 y 76 son los tres primeros años de la plaza de la carretera de Aragón y estuvo tal, estuvo muy bien. El 77 no se contrata en Madrid la artijo y el 78 es cuando se empieza a decir que tal y en el 79 se hace evidente. Pero hay un detalle fíjate una de las cosas que y eso creo que fue en el 74 o mejor fue en el 75 Todo esto en el 800 74 y 75 junto a lo que era difícil junto a lo que era muy complejo y muy complicado pero que estaba bastante parado y no le gustaba al artijo entrar a matar entonces hizo un recurso que entonces era válido que era directamente sin entrar a matar a puntillar al toro claro eso implicó un gran una gran bronca por parte sobre todo de los frascualistas que hicieron nosotros tenemos un gran matador y vosotros tenéis un gran puntillero y a partir de ese momento empezaron la gente a mirarle la situación y él también también hay un cambio en su actitud él empieza a coger el tranquillo y además lo dice el paso atrás el paso atrás y además lo comenta y además y además lo comenta dice a mí dijo me dijo el tacto un día que cuando estás enfermo hay que darte a una persona medicina y cuando un toro es cierto quien mató al toro peregrino que dejó sin una pierna el tacto fue el agartijo el agartijo es que te lo llamaban los tres los te hablaban el agartijo en el 69 en 1869 toreaban los tres toreaban el agartijo en el medio iba el tacto y de tercero iba a frascuero me parece en esa corrida bueno lo que te quiero decir es que era consciente y además lo hacía intencionadamente decir no hombre el toro que me viene el toro que es complicado es mejor irte darle el paso atrás y matarles y matarles de una media a la gargantijera que es cuando inventa la media a la gargantijera ¿por qué? porque de alguna forma ese complemento que necesitaban para los dos ser máximas figuras del toreo que era el no matar o el no matar a todos los toros cuidado no matar a todos los toros lo tenía frascuero yo creo que al final pasa como con Joselito y Belmonte en realidad no fue una competencia fue una colaboración eran toreros complementarios es decir Joselito se lleva por delante a Bombita y a todos los toros convencionales porque para torero convencional bueno él pero es que Belmonte con él no compite porque Belmonte aporta cosas totalmente distintas pues aquí va a ser igual cada uno aportaba una forma de ver el toreo y la tauroma que se complementaban perfectamente para que todos salieran contentos el lagartijo fue implacable con todos los toros convencionales anteriores con el gordito con el gordito que encima había sido su maestro y la verdad con el gordito fue absolutamente implacable y el gordito lo decía amargamente dice nunca le pude ganar claro decía pero también es implacable con cúcha aquella anécdota que le coge de la mano ¿sabes esa anécdota? pues nada en un quite de estos el lagartijo le coge de la mano a cúchares para que se arrodille delante de un toro y cúchares quitó la mano y dijo yo ahí no me pongo que ahí hay una cornada y las cornadas son para los toptos y se arrancó el toro pero el lagartijo era tan hábil que se quitó de mala manera y el toro pasó pero el lagartijo fue implacable que eso también hay que decirlo cuando luego los lagartijitas se quejan del empuje de Guerrita hay que decir si el lagartijo hizo lo mismo hizo exactamente lo mismo el lagartijo fue implacable exactamente implacable con todos el lagartijo fue implacable de la misma manera que lo fueron Guerrita y Joselito después pero con Frascuelo le pasó lo mismo que a Joselito con Belmonte en realidad no es mi competidor hace otra cosa claro es mi ásteres y se convenció de ello y entonces por eso la suerte de Varas de alguna forma le dio bueno pues yo me voy a dedicar al toreo y este que se dedique a matar y entonces yo me llevé tres cornadas graves yo las banderillas y el otro 17 yo las banderillas que soy un crack esa huella un crack y este que hacer quites arriesgados que él también se hacía pero sobre todo eran quites dulcidos hombre hay que decir se complementaron muy bien los dos durante muchos años al principio no al principio el lagartijo fue por el frascuero cuando se tumbaron los dos pero a los 5 o 6 años se dio cuenta que no tenía sentido competir con un tío con los y luego pasa otra cosa pasa otra cosa pasa otra cosa que se dan cuenta de que juntos ganan más claro eso le pasó a josenito y belmonte igual que son las pocas de competencias del mundo es decir bueno la verdad es que en la época del lagartijo y frascuelo va a haber dos factores que les van a ayudar enormemente y que hasta entonces no se conocían una es la extensión de la red ferroviaria en época del lagartijo y frascuelo se van o sea va a llegar el tren a todas las capitales de provincia y eso va a hacer que ellos puedan ir a torrear a todas partes porque hasta ese momento se iba en diligencia era mucho más complicado entonces que llegue el tren a todas las capitales de provincia va a hacer que en todas las capitales de provincia se construya una plaza de toros a imagen y semejanza de la de la carretera de Aragón en Madrid entonces van a extender muchísimo el negocio y la popularidad de la fiesta de los toros gracias al ferrocarril y luego gracias a otra cosa la prensa la prensa va a llegar al último casino de provincias y en el último casino se va a leer lo que están haciendo lagartijo y frascuelo o sea van a tener un eco que los anteriores a ellos no tenían o no tuvieron tanto o sea yo creo que hay etapas eso les ayudó enormemente y se dieron cuenta de que era una razón social muy rentable eso sí sí que hay que reconocer una cosa digamos que se llevaban muy bien toreaban mucho juntos se estaba extendiendo el negocio pero un prurito absurdo de cierto señorío de cierto desprendimiento por ejemplo lo hemos dicho frascuelo era extraordinariamente desprendido ese prurito les impedía pedir dinero fuerte porque era una cosa por afición que era mucho peor que cualquiera de los dos quien empieza a pedir dinero y les enseña a pedir dinero a ellos es que hay una deuda en Sevilla que es muy interesante me imagino que la conocerás que cuando estaban reunidos comiendo merendando cenando lagartijo y frascuelo y en esto aparece Mazantini empezaron a hablar una cosa y decían no acabo de contratarme por X dinero en la plaza de Sevilla y decían joder acabo casi el doble que nosotros tiene narices dice uno al otro que haya venido este nuevo para que les enseñe a hacer los negocios con los empresarios o algo parecido sí, sí no, no fue así y fue así o sea Mazantini por cierto un tío educadísimo que siempre les trató con el máximo de los respetos a los dos sí, sí es verdad ahora, eso sí los dineros y con todos hasta con Guerrita hasta con Guerrita porque pero creo que con mucha educación y Guerrita le soltaba unos Guerrita inmediatamente el dinero de Mazantini lo pulverizó empezó a pedir más inmediatamente no, Guerrita es que sabía que los dineros eran para Córdoba bueno esto es muy interesante porque lo que estamos haciendo ahora es describir un poco el resto el resto del escalafón es decir Lagartijo y Frascuero Lagartijo manda a casa a todos los anteriores manda a casa a una institución del toreo como Cúcher manda a casa a todos se instalan a gobernar lo que pasa es que claro necesitaban segundones porque no podían torarlo todos ya hemos hablado de uno de la eterna promesa de Currito hay que hablar de Fernando el Gallo que era un torero que mataba muy mal que no tenía restos pero que toreaba muy bien hasta el punto que el propio Lagartijo le decía Guerrita el toro es noble perdón el propio Lagartijo le decía a Frascuero el toro es noble vamos a torear a este estaba Fernando el Gallo y luego a partir de 1884 Mazantini que se distingue por matar y a partir de 1887 Guerrita pero este es el dolor de cabeza porque todos los que acabo de describir eran el fondo del cuadro eran el acompañamiento amable mientras Guerrita no es el acompañamiento amable Guerrita es el anuncio de que su época se ha acabado y empieza otra y se han dado unos años muy duros a partir del 1887 hay otro más que es el Espartez y Carancha Carancha se nos ha olvidado y después está el Espartez Carancha se nos ha olvidado y ¿sabes por qué se nos ha olvidado? porque no tenía personalidad era un torero muy correcto que hacía todo bien que tenía fama de matar muy bien a recibir pero esa falta de personalidad lo hacía todo bien pero sin personalidad le impidió ese último escalón y sobre todo un torero muy apreciado en lugares como Barcelona por ejemplo pero que en Madrid nunca tuvo nunca llegó en Madrid y el Espartez tuvo la desgracia de que en 1894 le mató un toro de miura o sea esa es la realidad pero un torero también muy interesante de su época muy valiente y muy bueno dicen que la famosa frase de Rita lo que no puede ser no puede ser y además es imposible viene viendo a torear a yo creo que hay tres etapas antes que has hablado de etapas yo creo que Lagartes y Frascual obtienen tres etapas en su relación una de 1868 a 1874 a la inauguración de la Plaza Nueva que es un poco enfrentamiento entre los dos 1874 ya con la inauguración de la Plaza Nueva e inaugurándose plazas en todas partes vamos a hacer aquí el negocio y están tan contentos en esa relación que es muy larga va de 1874 a 1887 y en 1887 aparece que irrita y rompe todo el cacao rompe todo el cacao y además en 1887 con unas connotaciones extrañísimas además y además en 1887 va a pasar otra cosa que es la cornada de Frascuelo en la corrida del Gran Pensamiento y que fue terrible porque a partir de ese año ya los tres últimos años hasta el 1890 fue un poco el querer y no poder ya no era el Frascuelo que entraba por derecho no es el Frascuelo de las 17 cornadas que había recibido graves porque son 17 mientras que el otro había recibido tres cornaditas bueno tres cornadas cinco cornadas recibido pero graves graves creo que tres y otras tres o dos son creo que es que creo saber todas las jornadas del Agartijo son seis tres en Madrid una en Plasencia otra en Cádiz y otra en Valencia nada más por eso digo que es muy poco y no todas son gravísimas sí sí no todas son graves mientras que que Frascuelo recibió mucho le pegan muchísimo los toros en Madrid seis o siete corridas cornadas terribles pero ya Peruquero que es el toro de la corrida del Gran Pensamiento bueno hay que hablar lo que era el Gran Pensamiento porque bueno pues Peruquero que es un toro de Esteban Hernández le pega una cornada en el estómago a Frascuelo se temió por su vida creo que el 13 de noviembre de 1887 y a partir de ahí pues Frascuelo va a durar hasta 1890 pero ya en unas condiciones mermadas y Lagartijo aún va a llegar hasta 1893 pero ya con un acoso de guerrita absolutamente brutal claro pasa una cosa también es decir el pueblo lagartijista en teoría tendría que ser partidario de guerrita porque era quien heredaba esas cualidades pues no porque le sentó muy mal que alguien derribara que alguien derribara su ídolo y está el asunto del día de la despedida de Frascuelo que fue invitado guerrita especialmente a banderillar todos los toros y eso al lagartijismo le sentó como un tiro y no solamente eso que es que después al cortarse la coleta estuvo con él donde le regaló el estoque el estoque de Frascuelo se lo regaló a guerrita lo cual eso si ya se entoma al otro eso ya fue el remate ¿cómo? y entonces guerrita va a tener un problema guerrita no tiene a un Frascuelo a su lado entonces va a mandar en solitario en el toreo en unas condiciones muy duras de muchas exigencias y cayendo mal a todo el mundo y eso también va a pesar mucho luego con José y Juan es decir que el entorno de José dice cuida a Juan porque como te quedes solo te va a pasar lo que a guerrita claro fíjate que guerrita cuando hablamos de Fernando el Gallo Fernando el Gallo que era un toreo que estaba bien alguna vez y muchas veces sobre todo con el capote pero muchas veces mal también porque no no se adaptaba su toreo al de todos los tipos de toros que existían en aquel mundo de Dios pero encontró que vio a me parece que estaba con boca negra guerrita pero esta es mi salvación y se vino con guerrita y guerrita fue el banderillero más extraordinario incluso más extraordinario todavía que el agardijo y hacía que Fernando el Gallo toreara más porque era en su cuadrilla y se anunciaba en letras más grandes claro en letras más grandes incluso que el matador es que era debía ser un espectáculo la forma de banderillar de guerrita y luego guerrita pasa a la cuadrilla del agardijo y la cosa muy mala sí, sí porque claro es decir guerrita se hace famoso en la cuadrilla de Fernando el Gallo cuando como saben todos los buenos aficionados el torero nuevo se cuajaba de banderillero en otras cuadrillas pues guerrita se hace célebre en la parrilla de Fernando el Gallo y luego pasa la del agardijo pero pisando a todos los demás porque iba de media y entonces casi llegaron a un acuerdo de que él mataba determinados tipos de toros y de hecho casi siempre que había fíjate que en esa temporada de Madrid se anunciaban siete toros uno para guerrita y uno para guerrita sí o sea guerrita mató muchísimos toros como medio espada como sobresaliente como quieras llamarla hombre pero de todas maneras la malquerencia entre el agardijo y el guerrita arranca de muy antiguo porque hay que tener en cuenta una cosa el agardijo trepaba las tapias del cementerio perdón el agardijo trepaba las tapias del matadero de Córdoba cuando tenía once, doce, trece años para capear el ganado y de ahí le viene el apodo por lo ágil que era en el trepar y allí estaba de conserje el padre del guerra el padre del guerra y le echó a pescozones varias veces y además por el padre del guerra le quitan el trabajo porque el agardijo iba por la noche a capear el ganado pero por la mañana trabajaba allí en el matadero de aprendiz de matariz o lo que fuera y por causa del padre del guerra pierde el trabajo el agardijo o sea ya la malquerencia entre el agardijo y el guerrita venía por unas razones de índole pues eso de índole muy antiguo fíjate que de todas formas también ahí es para analizar que no hemos analizado cuál es el extracto social que se ha en cada uno de ellos el agardijo viene de familia de toreros hijo del niño de dios hijo del niño de dios a mí es que siempre era todo ese de niño de dios vamos era un torero de camarada de había uno que se llamaba Antonio Antonio Luque Camara Antonio Luque Camara fue banderillero suyo y era de tercer nivel vamos a ver porque Camara tampoco fue un gran torero torero que toreó en los años 40 del siglo XIX en los años 40 del siglo XIX claro y desde muy jovencito me parece que con Boca Negra ya con 10 años ya formaron las primeras cuadrillas juveniles de niños cordobeses de niños cordobeses que eso luego ha existido niños cordobeses hasta creo que a tiempos de Manolete y niños sevillanos y niños sevillanos cuando fueron recordar niños sevillanos fueron fue Joséito Joséito y su hermano Rafael antes él ya empezó y estaba su familia de alguna forma estaba dentro del núcleo y siguió porque después estas angustias tenía que se casa con un sobrino de Lagartijos y después el segundo anunció con el padre Manolete o sea quiere decir que estaba dentro de ese núcleo del mundo que son 6, 7, 8 familias a las que también podemos incluir a la de Rita mientras que el caso de Fras Cuervo es todo lo contrario pues su padre era un militar que retirado se fue bueno era de Churriana de la Vega de la Naga pero siempre había vivido en Madrid sí se vino a Madrid a los 14 años o 13 años y se hizo pues con su hermano en las capegas en las capegas y toreando en volados claro en volados y toreando mojidangas claro porque creo que debutó en Madrid en una que se llama Los Toneleros sí, sí en la mojidangas de Los Toneleros sabes lo que era unos tíos metidos en unos toneles que rejoneaban allí y después era una especie de historia y uno de los de Los Toneleros era Frascuelo bueno es que hay que decir una cosa Lagartijo y Frascuelo tenían dos hermanos claro Frascuelo se llamaba Salvador Sánchez hereda el apodo de su hermano Francisco Sánchez que le llamaban El Frasco El Frasco y también Lagartijo tuvo un hermano banderillero y hay una anécdota muy buena dice nosotros somos los mejores tonelos y los peores los peores claro sí por cierto que en los primeros años le llaman el papelista a Frascuelo me imagino porque trabajaba en una tienda de papeles pintados sí, sí porque se dedicaba a poner papeles pintados por las casas bueno me imagino que se hará las capeas y tal y bueno y nace en las capeas mientras que alguien le ve en las capeas me imagino me parece que fue no sé si es Mata un Juan Mota Mota y le recomienda Felipe García de banderillero que un tío que mataba novillos y corridas de poca mano y después y después me parece que fue con Cayetano o sea sales o sea Frascuelo anda como tú dices a Ramal y Media Manta por las capeas por los embolaos le recomiendan a Felipe García va con Cayetano Sanz empieza a adquirir nombradía por sus quites arriesgados pero llega la hora de tomar la alternativa y nadie se la quiere dar y nadie se la quiere dar porque decían que era un torero muy torpe que le iban a coger mucho los toros que no tenía futuro y fue el gran Curro Cúcha que siempre fue un señor el que dijo no te preocupes muchacho que yo tengo mucho gusto en dártela otra muestra del gran señorío del señor Curro Cúcha se la vio a Frascuelo cuando nadie se la quería dar que por cierto fíjate en esa corrida la toreó él y su hijo Currito por cierto Currito él y Frascuelo que fue en septiembre de 1867 y Isabel II no fue a la corrida de la alternativa de Frascuelo porque estaba ya muy mal vista estaba a punto de ir al exilio y la vio el príncipe de Asturias el que iba a ser Alfonso XII y en ese momento es cuando se hace Frascuelista Alfonso XII hay que decir independientemente de todo lo que fuera Isabel II fue una grandísima aficionada a los toros totalmente una grandísima aficionada a los toros dentro de un mundo donde una gran parte de la aristocracia y una gran parte de la burguesía era profundamente antiturino ¿por qué? porque querían equipararnos al resto de las frascuelas europeas y había ese complejo de inferioridad en gran parte de la monarquía de aquel tiempo no monarquía perdón de la aristocracia y la alta burguesía de aquel tiempo sí, pero Isabel II era muy castiza pero Isabel II era muy castiza y era muy aficionada y le importaba tres pepinos y desde muy jovencita le gustaron los toros y iba a los toros con mucha frecuencia entonces la lucha de Frascuelo por abrirse camino fue muy dura mientras que el agartijo desde el primer momento deslumbra todo el mundo y todo el mundo dice que él va a ser el astro rey va en la cuadrilla del gordito que por cierto era el mejor torero del momento sobre todo con las banderillas él fue el verdadero transformador del tercio de banderillas el tercio de banderillas fue uno antes del gordito y fue otro después del gordito y dice quiebro, inventó el quiebro según dicen y dicen que la transformación se debe a sus andanzas en Portugal puede ser el gordito va a Portugal donde todo era muy caótico pero donde se tenía una técnica de banderillar muy buena que ha llegado hasta nuestros días siempre los matadores portugueses se distinguen por los padres el grandísimo Víctor Méndez el último gran banderillero entonces va va en la cuadrilla del gordito y es el gordito el que le da la alternativa al lagartijo de Núbeda el día de San Miguel de 1865 pero desde que forma cuadrilla independiente el lagartijo va por el gordito pero con todo descaso una cosa muy curiosa una cosa tremenda vamos ¿sabes? y eso y tal entonces pues el lagartijo se quedó solo pero estaba frascuelo van a formar una razón social de un éxito arrollador y me gustaría incidir en un aspecto que me parece muy interesante y que ya he hecho una referencia a él pero creo que hay que volver a él que es el asunto de las ganaderías hemos hecho una referencia pero lagartijo y frascuelo son los últimos que no ponen peros a los toros digamos que derrite y empieza a poner mucho es decir heredan en eso heredan a Pedro Romero cuando Pedro Romero sabes que escribe a Fernando VII para ser director de la escuela de Taromé que se ve y dice porque yo nunca me he negado a torear ningún toro de ninguna vacada que pasta en estos reinos eso es lo que le dice Pedro Romero a Fernando VII bueno pues eso se puede afirmar también con toda la autoridad de lagartijo totalmente es a partir de guerrita cuando empiezan las exigencias ganadas claro es que ellos es que no solamente no ponen ninguna traba sino al revés sobre todo por parte de Frascuelo que me vengan a mí los toros más grandes y más trapiles y a pesar de que habían tenido todos tuvieron sus desgracias con algún toro pero Frascuelo era marchoso en ese sentido a mí que me echen lo que me quieran echar y lagartijo nunca dijo esto no lo mataré él tuvo yo creo que ambos tuvieron dos fracasos tremendos con algún toro hay un fracaso muy famoso de lagartijo en Málaga claro el famoso de Málaga en el cual un toro de Anastasio Martín enorme descomunal no me acuerdo como se llama el nombre ahora pero yo de lo que sé es que fue el toro que peor se lo hizo pasar en su carrera y ordenó que le cortaran la cabeza y se la llevó a Córdoba y lo puso en el portal de su casa en Córdoba y cada vez que venía borracho le daba hasta allá dicen que la cabeza pesó 101 kilos 101 kilos solo la cabeza pero solo la cabeza porque ahora a los toros se les diseca con todo el morrillo con todo el morrillo no, no, no antes se disecaba estrictamente la cabeza yo supongo que sería también con los cuernos no sé con los palos del embalaje no sé porque 101 kilos es una barbaridad y eso es lo que se dice que es eso y Frascuero también tuvo su toro negativo y eso fue además en Madrid fue un toro de Miura sí, sí fue un toro de Miura que fue en el año 74 creo que esa vez se las hizo pasar negras las de Caín y al final le sacaron la media luna hay que explicar lo que es la media luna sí explica antiguamente ahora mismo eran los avisos claro hay avisos hay avisos entonces no había avisos entonces si tú un torero le veían incapaz de matar un toro el espectáculo tenía que acabar de alguna forma el toro tenía que acabar y entonces nombraban o sea el presidente sacaba lo que es la media luna la media luna es un instrumento que tiene forma de media luna que servía para desjarretar desjarretar los tendones de la parte de atrás y el puntillero luego le mataba de la forma más alegosa posible o menos alegosa posible y en el fondo esa es una forma si quieres cuando a ti se te sacan la media luna y después de estar 30 minutos intentando matar un toro y no puedes digamos que es un fracaso es el fracaso de un matador también hay que decir lo que a veces sacaba la media luna a pesar sin fracaso del matador cuando los apoderados o no los apoderados los empresarios intentaban retrasar lo más posible las corridas para que acabara justo cuando acababa el sol ¿para qué? en el ocaso en el ocaso para evitar que el público pidiera un sobrero entonces para evitar entonces a veces si había sido una corrida muy brava o había toros muy complicados y se retrasaba mucho entonces se hacía totalmente de noche y todavía quedaba un toro o dos toros generalmente se vivía muy rápido y muy mal y algunos si tenía ciertas complicaciones sacaban la media luna para que se acabara el espectáculo pero no por estuviera tanto mal el toro como que había que acabar en un momento determinado porque ya era de noche y nadie veía nada ¿no? Bueno voy a sacar dos libros dos libros para que los vean los aficionados estos dos yo creo que son los dos libros canónicos que cuentan la relación entre lagartuto y frascuelo este es de Antonio Peña y Goñi lagartuto y frascuelo y su tiempo es de 1887 del año que el toro de Esteban Hernández coge a a frascuelo en la correa del pensamiento es decir no habla de los años de decadencia y este es de 1913 es de Félix Bleu se llama antes y después de la guerra y bueno pues va pues de de los últimos estertores de la competencia entre el tato y gordito hasta la aparición de José Vito y el monte a los que alcanza a ver en sus primeros momentos ¿no? pero el tema central del libro que es sobre todo los años de lagartijo y frascuelo y guerrita bueno estos dos son los libros canónicos que desde luego son muy interesantes pero que yo creo y Víctor estará de acuerdo conmigo que hay que leerlos con una cierta prevención porque están escritos por dos frascuelistas acérrimos entonces se da una imagen yo creo que bastante pálida de lagartijo lagartijo tuvo que ser más porque todo eso que se ha dicho de Curro Romero que ha parecido una originalidad una genialidad que se le acababa de ocurrir al poeta de turno eso de Curro de vale el dinero de la entrada solo verle hacer el paseillo todos esos ditirambos del sumum del arte y tal se nos dijeron todos ya a lagartijo lagartijo es el primero que le califican como gran artista por cierto le nombran califa es el primer califa luego los otros toreros cordobeses importantes heredan el título lagartijo tuvo que ser muchísimo más de lo que cuentan tanto Peñi y Goñi como Félix Blé hay un libro hay un libro que es lagartijo concretamente se llama así lagartijo vida tal tal de Pepe de Pepe que se es Ramírez Bernal Aurelio Ramírez Bernal y ese es un libro muy interesante que si nos habla exclusivamente lagartijo es un libro de 1901 creo justo cuando salía muerto porque lagartijo murió el 1 de agosto de 1900 si y el otro en 1898 de una pulmonía si había estado tentando donde donde Esteban Hernández y cogió una pulmonía frascuelo que frascuelo luego vivió muy modestamente puso unos ultramarinos ultramarinos en torrenodones y lagartijo también y por cierto el día de la muerte de lagartijo en Córdoba bueno hubo una comitiva de menesterosos en el en el en el cementerio y entonces por lo visto cuando iban a bajar la 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 caja a la fosa alguien dijo ahí se va el mejor torero del mundo y entonces Romero Robledo que había sido ministro de muchísimas cosas en muchísimos gobiernos y que era íntimo de lagartijo dijo no no solo se va el mejor torero se va el mejor benefactor porque toda esta gente ha vivido durante años de las limosnas de lagartijo ¿sabes lo que decían? lagartijo fue un hombre muy bueno y muy caritativo ¿sabes lo que decían de lagartijo? había una valla en una finca que tenía que era muy grande entonces decía vamos a contratar a estos dos hombres para que la hagan y entonces les hacían lo hacían les pagaban cuando estaba acabada pues ahora vamos a contratarle para que la tiren la tiraban y una vez que estaba tirada pues ahora vamos a contratar para que la vuelvan a hacer eso era lagartijo era el tío más buena gente lagartijo además tiene o sea tiene una enorme sensatez era un hombre analfabeto pero era un hombre muy prudente y muy sensato algunas veces se lo dijo a Frascual y dice Zarbao que te va a perder la boca y cuando y cuando Guerrita estuvo en su cuadrilla tuvieron muchos líos por eso porque claro Guerrita era una persona indómita con un pronto muy malo muy imprudente y entonces lagartijo intentaba pues llevarle por el por el buen camino fue una persona o sea fue un séneca un tío absolutamente estoico y un hombre eso que no tenía estudios ninguno pero fue un hombre muy inteligente fíjate en los últimos años de su vida ya yo creo que se habían reconciliado lagartijo y Herrita de hecho ya se ve hay una nota muy la de la mosca la de la mosca dice creo creo que Rafael se está muriendo porque no sabe usted maestro porque no se quita las mocas le queda un mes con mucho y sabes que acertó y acertó al día un mes al día una cosa espectacular y curiosa entonces era un hombre muy 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 sensato y un hombre tal y igual y el otro era un espectáculo o sea Frascualo pues ya hemos dicho sus actos de generosidad eran dos grandes hombres analfabetos pero dos grandes personas una cosa que es muy triste también para mí yo creo que es la despedida del lagartijo que además le rebaja mucho es decir fue una cosa tan horrible que le quitó que le quitó mucho pues mucho prestigio vamos a explicarlo ya lo hemos dicho en 1887 un toro desbarata Frascualo aguanta hasta 1890 pero tiene una despedida bonita que es en la que interviene Guerrita de Madrid en Madrid un gran acontecimiento lagartijo aguanta más y se retira en 1893 pero programa cinco corridas especiales todas estoqueadas en solitario y siempre con toros de veragua menos una menos una todos nos fueron de veragua menos una pero casi todas fueron de veragua y fueron en las siguientes plazas que habían sido sus plazas Barcelona Zaragoza Bilbao Valencia y Madrid y no Sevilla porque por aquel entonces los sevillanos tenían una relación muy mala con los toreros cordobeses y ya había dicho lagartijo que de Sevilla ni el porbo o sea se despidió de todas partes matando seis toros menos de menos de Sevilla corrida de veragua generalmente salvo una me parece que era la mejor ganadería del momento y salvo en Barcelona que fue un público muy lagartijista por cierto salvo en Barcelona en todas partes estuvo muy mal y ya la guinda fue el 1 de junio de 1893 en Madrid que fue un desastre se había adelantado la procesión era el día del corpus se había adelantado la procesión por la mañana para que la gente pudiera ir a la corrida estaba todo preparado para hacer una despedida con carteres con y al final con palomas para tirar y fue un desastre absoluto y eso quizá perjudicó su reputación en el último momento luego hay una reconciliación tibia que es en 1898 cuando hay un festival le invitan a banderillear dos años antes de morir y banderillea ahí el público se vuelca pero tuvo la amargura de una despedida muy triste cosa que a muchos les ha sucedido si eso es muy normal no saber retirarse a tiempo hubiera sido mucho mejor haberse retirado con una corrida con ahora murieron jóvenes los dos porque murieron muy jóvenes no habían cumplido los 60 sí murieron muy jóvenes pero bueno fue una etapa absolutamente grandiosa del toreo y lo que es verdad es que son los últimos toreros del siglo XIX porque vamos a ver ay que interesante lo que estás apuntando hay una evolución con guerrita que ya empieza con hacer un toreo guerrita es el torero puente entre el XIX y el XX sí porque después están los naides los primeros del XX son José Luis pero ya con guerrita se apunta a José Luis no se le puede entender sin guerrita claro es que todo es una transición tú no vamos a ver un mundo no acaba aquí y empieza aquí no 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 hay un periodo de transición evidente transición de las ganaderías con guerrita empezar transiciones en la forma de torear con la muleta guerrita es el primero que la haja y arrastra la muleta lagartijo toreaba siempre con los pies juntos y nunca abrió las piernas lagartijo que por cierto era lo que se decía en las antiguas taburomaquias el pase regular es con los pies juntos y con la muleta cuadrada ese toreo antiguo ese era el primero lo rompe abriendo el compás y bajando la mano como forma de poder para poder a los toros guerrita tiene tantas cosas que le hacen es el primero que liga con el toreo semi perfilado sobre todo a la verónica y por lo menos en su taburomaquia no es frontal la verónica como era su frontera no es frontal es una frontera a tres cuartos que por cierto dicen que es lo peor que tenía la abartijo la verónica que era maravilloso en el toreo una mano la larga cordobesa lo peor del abartijo dicen que era el toreo dos manos con el capote pero aun siendo peor seguramente era mucho peor el toreo de frascuero con los dos manos sería lo peor que tenía un tío que era absolutamente sobresaliente guerrita hereda al abartijo mejor al abartijo pero sin la clase del abartijo quizá más poderoso guerrita es mucho más poderoso que el abartijo pero no tiene la clase del abartijo y desde luego otra cosa que desde mi punto de vista hace que el abartijo esté por encima de frascuero es que en realidad el toreo de frascuero queda en vía muerta el toreo que prevalece es el de el toreo que prevalece es el de lagartijo matizado por guerrita y profundizado por guerrita y por cierto lagartijo tiene un maestro ve mucho a cuchares hombre claro si, si es que cuchares es el primero que de alguna forma bueno el gran revolucionario del toreo pero ese toreo primitivo es Montes el Napoleón de los toreos pero cuchares es el primero que juguetea con la muleta el que empieza a juguetear y cambiar la muleta de mano el de torear con la mano derecha que antes entonces nadie toreaba con la derecha el primero que torea con la derecha seguramente por ahí viene lo del arte cuchares es cuchares y cuchares va en la línea directa yo creo que de cuchar llegó al agartijo del agartijo a Garrita y de Garrita a José mientras que el toreo de Frascuelo pues hubiera tenido a lo mejor la continuación del bebe pero el bebe tuvo una jornada Valentín Martín la sombra de Frascuelo claro tuvo una jornada y perdió una pierna y se acabó esa entre comillas porque era digamos el siguiente paso de enfrentamiento era bebe y Garrita pero fue imposible porque perdió una pierna hombre también creo que pasa también esa también se podría decir es decir los toreos patéticos que se la juegan yo creo que el toreo de Frascuelo no tiene parangón con todo lo que ha habido después era simplemente el riesgo y el quite arriesgado es decir no tenía y la estocaba y la verdad en la estocaba y al recibir con mucha verdad no tenía ninguna idea de faena pero sí que puede ser santo patrón de los toreros patéticos claro es el primer torero patético el primer torero que basa todo en el valor y nada más ¿qué pasa? al espartero el espartero es un ejemplo de esa incluso si quiere hasta Belmonte que no es ninguna vamos a ver que la línea frascolista llega a Belmonte en un concepto del patetismo taurino no de la técnica ni de la técnica que ya es patetismo pero sí del patetismo del patetismo taurino o sea de ese ir a verle y hay que no le coge guay es decir son dos las que Lagartijo Josérito y Derrita a los tres le pasa lo mismo a ese torero no le puede coger un torero son dos no le puede porque es la pura técnica es el torero científico y el torero patético que son dos arquetipos que luego se han ido sucediendo constantemente por eso siempre las grandes faenas estos toreros patéticos por decirlo de alguna forma que tú ves que le va a coger el riesgo inminente permanentemente en todo lo que hacen pues cada vez que hacen cosas importantes se les da un bombo tan tremendo que no se les daba generalmente a los técnicos y luego otra cosa pues ahora mi decimismo Lagartijo es decir Frascuelos el primer torero patético con éxito porque hasta entonces todos los intentos de patéticos habían muerto habían quedado en el fracaso pero Lagartijo es el padre de los toreros científicos pero también es el padre de los toreros artistas claro claro a través de Antonio Fuentes y ya el arte o la estética lagartijista luego se bifurca en dos toreros muy importantes Rafael El Gallo que es un lagartijismo pero sin vergüenza torera y Rodolfo Gaona a través de ojitos es decir el patetismo lo representó Frascuelo pero la ciencia torera pero también la clase la representó Lagartijo para mí es el mejor torero del siglo XIX sí aparte Rita que para mí es una debilidad pero bueno yo ya la incluyo en ese tránsito pero Guerrita es científico no es artista Lagartijo es las dos cosas sí sí Lagartijo es un torero absolutamente extraordinario en su época y que desde luego participó activamente en la evolución permanente del toreo es el que más participó en esa evolución permanente ante el de Guerrita y mientras que el frascuelo no evolucionó en nada o sea fue bueno ese tipo yo fíjate como precedente de frascuelo tal vez veo al labio hombre el torero gitano el torero gitano Gaspar y al labio sí no Gaspar no se llama Emanuel Gaspar era el hermano Gaspar era el hermano eso era un torero de esos pero gordo obeso hasta el exceso valiente como nada y que después no era nada o sea quiero decir que las faenas eran al olabi como se decía entonces yo tal vez está en esa línea de ese tipo de toreos pero eso sí siempre había una expectación a ver si lo cogía o no lo cogía mejorado mucho por frascuero todo esto hay que matizarlo claro estamos hablando de un toreo en constante movimiento y que no tiene nada que ver con lo que luego sucedió a partir de José y Juan pero digamos que hay unas semillas unos gérmenes unas semillas técnicas unas semillas estéticas unas semillas de valor que están ahí esperando a que alguien las germine es decir empiezan a aparecer arquetipos que luego se van a concretar con otra técnica y otro toro y otro toro y desde luego eso sí que está claro es decir en lo que no aportaron nada la gartigia frascuero fue en el toro en pieza con guerrita claro que es lo que va a permitir la evolución en eso sí que fue con el grito y después continuó con José Hito claro evidentemente estaba hasta nuestros días pero eso lagartijo y frascuelo fueron sobre todo dos arquetipos es decir lagartijo representa el profesional del toreo y frascuelo representa el arrojo y son dos arquetipos que todavía están vigentes y como son complementarios la gente si no veía uno veía otro y todos salían contentos o sea es que es maravilloso porque tú cada uno se conformaba con lo que tenía su ídolo o sea pero mira que bien ha toreado con otro pero mira como ha matado eso hacía que estuvieran vivas esas aficiones y además que creciera la afición con ellos de una forma esplendorosa y espectacular con lagartijo y frascuelo tiene lugar la primera revolución industrial del toreo la segunda revolución industrial tendrá lugar con José Lito y Belmonte y lo malo es que no ha habido una tercera no no ha habido y así nos va yo creo que este es un buen comentario para cerrar para cerrar el tema yo creo que la gente creo que se ha enterado de muchas cosas lagartijo y frascuelo son dos nombres míticos pero que el aficionado actual desconoce mucho y yo creo que quizá pues este programa pues haya servido pues para para que conozcan un poco más quienes fueron y sobre todo para fomentar su interés y que investiguen investigan que lean eso es que lean pero eso sí que sepan que toda la literatura o casi toda es de es de frascuelistas también porque eran de Madrid porque frascuelo era mucho de Madrid y cuajaba menos en provincia mientras que lagartijo digamos que su presencia era permanente en todas partes es más hubo una época que hacia 1880 que decidió no venir a Madrid durante cuatro años frascuelo porque el público de Madrid se volcó con lagartijo de una forma brutal y en cantidad de los nuevos aficionados y entonces hizo digamos todas las zonas de Levante y sobre todo de Cataluña donde de alguna forma restauró un poco el nombre que tenía perdido fundamentalmente porque eran zonas donde había mucho carlista y el camioneta anticarlista le tenían como los resquemores existen pero vamos que fueron dos toreros muy importantes con ellos digamos que la afición a la fiesta de los toros se extendió por todo el territorio nacional gracias a ellos hubo plazas de toros en todas partes son los grandes precursores vamos a decir del toreo como espectáculo masivo y por lo tanto son dos nombres muy importantes fueron el bipartidismo por excelencia en el toreo y yo creo que ha sido muy interesante recordarlos en esta tarde de invierno y además ha sido un placer pues nada Víctor muchas gracias vamos a abusar de tu paciencia este invierno ya que pues bueno como no hay toros en las plazas pues es bueno hablar de esta clase de cosas cuando queráis pues nada pues entonces muchas gracias que seguro que te volvemos a llamar y nada más muchas gracias por su paciencia y atención y sigan viendo al toro por los colores que te volvemos a llamar